Buenos días, bienvenidos al programa de las ofertas de trabajo de la ONU de Televisión Española. Hoy estamos a viernes, 17 de junio, y venimos con la intención de siempre. Ayudarles a encontrar empleo y aclarar sus dudas sobre asuntos laborales. Muy buenos días, hoy les traemos más de 600 ofertas de trabajo para toda clase de perfiles y de destinos. El outplacement, o lo que es lo mismo, la recolocación laboral. Pero antes, vamos con los otros titulares del día. Una pregunta, ¿sabían que hay empresas que intentan buscar empleo a sus trabajadores despedidos para que su marcha sea menos dolorosa? Pues por suerte sí que existen, ¿cómo lo oyen? Y lo mejor de todo, que cada vez son más las compañías que contratan estos programas de recolocación, o como dicen los expertos, de outplacement. Out, para que encuentren trabajo en el menor tiempo posible. Es para entendernos una relación a tres bandas, la empresa, el trabajador despedido, y un consultor o recolocador. A buscar empleo. Vamos, que el outplacement no garantiza el trabajo, pero aumentará nuestras probabilidades de encontrarlo. Seguidas por las del sector de logística y transporte y el de informática y telecomunicaciones. No todo en esta vida, algunos lo han tenido más fácil para recolocarse. Los súper rápidos. Y con un ritmo más lento, el personal, pues, de andar por casa, el de base. Que tiene que esperar más de un año para un nuevo empleo. Porque son contratos que nacen con fecha de caducidad, pero que muchas veces se prolongan. Así que, quién sabe, quizá este verano sea el trampolín para que muchas personas se lancen al mercado laboral. Verano que llega calentito, calentito de trabajo como el que podrán encontrar en el siguiente bloque de ofertas. Un trampolín hacia el empleo. Así son las becas que os vamos a proponer ahora mismo y que os darán la oportunidad de realizar prácticas en una emisora de radio francesa, en una biblioteca madrileña o participar en proyectos de investigación médica. Y los detalles en la siguiente información. Nos vamos, pero antes, 30 segundos, para recordar que este viernes les presentamos la friolera de 626 oportunidades de empleo. Que menos para trabajar de mosqueteros. ...de profesor de español, de repartidor y de otras muchas categorías profesionales, que ya pueden ver, si quieren, entra en www.rtve.es barra, aquí hay trabajo. Es la de monitores de ocio y tiempo libre para Madrid y conductores repartidores para trabajar en Andalucía. Que el lunes, como siempre, aquí haberá trabajo. Feliz fin de semana. Chao.